Cuentos y fábulas de Buda, Sirideva Fénix, Profesor Félix E. Díaz El pescado fresco Una vez, un maestro budista fue invitado a una fiesta en la casa de un rico propietario. Muchos monjes budistas estaban también presentes y alguien de la casa decidió gastarles una broma. A todos ellos se les sirvió pescado fresco, pero les estaba prohibido comer. Los monjes se abstuvieron de hacerlo, excepto el maestro, quien se comió todo como si no supiera lo que era. Uno de los monjes disimuladamente le tiró la manga y le dijo, Maestro, eso es pescado fresco. El maestro miró al monje y replicó, Bueno, ¿y cómo sabes tú qué es pescado fresco? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!